Esa es de zapatillas Totalmente original Muy bonito, no lo voy a probar Miren que bonito esta es de gordo 42 Aquí encontramos unas de bro 2.80 Talla es de 4.5 Unas de jordan, amigos Original 15 minutos 30 Este es negro Hola amigos que tal como están Espero que todos se encuentren muy bien de salud Nos encontramos en Acachina La Bombonera Como ya saben son todos los días Lunes y los días jueves El día de hoy es el día jueves Y vamos a ir a buscar algunos modelos Vamos a ver que modelos podemos encontrar Bueno amigos Y si me caigo Y si me caigo Bueno ya estamos en la parte de la entrada Hacia la Gachina El día de hoy vamos a ver que modelos hay Y el día de hoy vamos a procesar Vamos a procesar los precios bien exactos Recuerden que estoy realizando envíos Y que sean mis servicios Los pueden adquirir Comunicándose a mi clientela Instagram o a mi número Eso sería todo amigos Y bueno vamos a comenzar con este pequeño video Si no olviden suscribirse Dale like al video Compartan por favor Y bueno entre un momento volvemos Y continuamos con el recorrido Ahí está la Gachina Mucha gente y mucho contagio Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno Los modelos Y bueno Sabatillas para niños Sabatillas Más variedad Sabatillas ¿Qué talla es? 39 ¿Qué precio tiene? 105 105 Unas Brooks No hay De basquetbol Quiero de basquetbol El día viernes ya comienzo a jugar Unas Esquiche Unas Brooks Unas Nike Wow Muy grande Esas zapatillas Miren acá más zapatillas Otras Jordan para niños Más zapatillas para niños Más zapatillas para niños Accesorios Pines La foto está para acá ¿No? ¿Cómo está? 15 dólares ¿Cuánto está? 5 ¿Qué precio tiene? Aquí encontramos unas de Ebro 2.80 140 Talla 4.5 Talla 4.5 Wow Muy bonito En la corrida encontramos Estras Jordan ¿Quieres tomarle fotos? También tengo esta, la esportiva Esportiva Nada menos esta, ¿no? 2.40 Miren estas bellezas de zapatillas Totalmente original Muy bonito, me lo voy a probar Y bueno Muy bonito Original Más de van Malos modelos encontramos Acá más zapatillas Unas New Ballon Nuevas Tienen cuatro zapatillas de básquetbol Mi niño Bueno, continuamos Más de Más de Más de Marcos Puedes De S ó S, Más de Más de esta es nike miren vamos a ver aca le vamos a encontrar unas jordan amigos esta es nike esta bonita 42 esta bonito a veces que me lo compran unas jordan original original 10 minutos 10 y media hora nomas 6 y 6 no lo jugamos 1 6 y 4 39 a tu hijito lo votan 2 un machetero hasta el libro 42 pego la planta hermano del polio no se amigos ese blindado feo el este al juarez está pateando estamos riendo la ha sacado a maria pelacho y el otro 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 rojita se matan se matan con esto es guaralino y ruiz va a estar armado esto aca me puedo llevar no nada el otro el otro le gana saben que eres pelear no se amigos amigos este es borrón este es borrón este es borrón un réplito los adidas los adidas los adidas los adidas se llevaron mis zapatillas que querían se llevaron esta es nike muy bonita con los guay puede ser esto que talleres aca tenemos la trepa hoy día hemos tenido suerte encontrando para ti no se 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 muestra muy bonito muy bonito muchas adidas deportivas continuamos una vez pantalonesas con los piris con los amigos más zapatillas el giro de sonidos no quiero para Vasco porque no encuentro no encuentro para Vasco y más reboot vamos a seguir buscando más modelos no encuentro Jordan no encuentro para Vasco y aún falta la parte de adentro falta sigamos 44.5 boliditos modelos no dice nada es la sanitaria no está aquí 42 42 42 42 43 bonito amigos y esta es Jordan esta es Jordan también Jordan 47 elegance y así y así más modelitos continuamos con el recorrer nos pasamos a retirar cuídense mucho nos vemos hasta un próximo video y chau chau no olviden suscribirse al canal dale like y sobre todo comentar cuídense mucho chau chau amigos chau si News ya